Apreciados bogotanos, a propósito de la decisión del juzgado quinto administrativo oral del circuito de Bogotá respecto a la temporal suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá-Reverdece 2022-2035, quiero decirles lo siguiente. Primero, esa medida cautelar se refiere al procedimiento de las recusaciones y apelaciones durante el trámite del POT en el Consejo de Bogotá y no al contenido del POT Bogotá-Reverdece. Segundo, las normas que regulan el trámite de los POT ante los consejos municipales establecen claramente que los consejos tienen hasta 90 días para que se discuta y si en esos 90 días no se toma ninguna decisión, ya sea aprobar o improbar, el gobierno puede expedir el POT por decreto. Eso y siglos. Durante su trámite en el Consejo de Bogotá, el POT tuvo tres ponencias positivas y un pliego de modificaciones avalado casi en su totalidad por la Administración. Infortunadamente, una serie de recusaciones y tutelas para sabotear el debate impidieron avanzar en la discusión del articulado. Cuarto, según lo señalado por el juzgado, no se debía tener en cuenta el tiempo del trámite de las recusaciones como parte de los 90 días de plazo que tiene el Consejo para pronunciarse según la ley. Esta tesis conllevaría que resultara inútil el término perentorio que la ley dio para que se expidiera una norma de vital importancia para la ciudad como el POT. El Consejo de Bogotá ya ha venido aplicando su propio reglamento, que tramita las recusaciones de una manera distinta a las que sugiere este fallo. Quinto, el Consejo de Bogotá, consciente de los efectos negativos que traía la forma en que se resolvían los impedimentos y acusaciones, decidió, mediante el Acuerdo 837 del 29 de marzo de 2022, modificar su propio reglamento para evitar que dilaciones en el trámite de acuerdos como el presentado en el POT volvieran a presentarse. Esa modificación se ha venido aplicando en los recientes debates y, en efecto, ha evitado el uso mal intencionado de las recusaciones para que se sabotee el ejercicio del Consejo de la Ciudad. Sexto, respetamos el fallo, por supuesto, pero disentimos completamente y de fondo del mismo. Por esta razón, presentaremos una apelación a esta medida cautelar ante el Tribunal Superior de Cundinamarca. Asumir que el trámite de una recusación o de un impedimento suspende los términos perentorios establecidos en la ley para el trámite de normas de especial importancia, como el POT ante los consejos municipales o de leyes tales como el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley del Presupuesto o el Plan de Inversiones ante el Congreso de la República, implicaría poner en vilo la entrada en vigencia de tales normas de trascendental importancia para la ciudadanía y para el funcionamiento de las ciudades y el país, afectándolas gravemente. Precisamente para evitar esa grave afectación es que la ley prevé procedimientos y términos perentorios para que se debatan, aprueben y entren en vigencia normas de vital importancia y especial categoría como el POT. Sexto, para la Alcaldía Mayor de Bogotá, tengan la plena tranquilidad. El trámite del POT ante el Consejo de la Ciudad cumplió a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos, los trámites y términos perentorios establecidos en la ley. Así lo demostraremos en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Cundinamarca. Octavo, esta no es solamente una discusión jurídica, es sobre todo política. Quienes han visto afectar su política de lucro y de corrupción a costillas de los bolsillos de los bogotanos, de la calidad de vida de los bogotanos más humildes, fueron los mismos que sabotearon en el Consejo el trámite del POT y que hoy pretenden impedir que siga aplicándose el POT Bogotá Reverdece 2022-2035. ¿Por qué lo quieren impedir? Porque este POT pone fin al volteo de tierras, pone fin a que se les niegue a ustedes tener el derecho a una vivienda digna, pone fin a la depredación de la estructura ecológica de Bogotá, pone fin a la perpetuación de la inequidad, de la pobreza y de la desigualdad, por la falta de acceso a servicios e infraestructuras de empleo, de salud, de educación, de cuidado para las mujeres, para los jóvenes, para las familias de los bogotanos. Noveno, no es coincidencia que el autor de la demanda que da origen a esta medida cautelar del juzgado quinto sea justamente el exsecretario de gobierno del exalcalde Enrique Peñalosa, el hoy electo congresista por el uribismo, el mismo candidato que perdió rotundamente las elecciones a la alcaldía de Bogotá en el 2019, quedando en último lugar precisamente por el conductante rechazo de los bogotanos. Décimo, la decisión adoptada el día de ayer por el juzgado, es importante recordarlo, no se refiere al contenido del POD Bogotá reverdece, sino al trámite de recusaciones y apelaciones durante su trámite en el Consejo de Bogotá. 11. Quiero ratificar mi total compromiso como alcaldesa mayor de la ciudad y el de toda la administración distrital para seguir combatiendo la corrupción, la desigualdad, para seguir trabajando por cerrar las brechas, por ofrecer cuidado, educación, salud, mejora en sus condiciones de vida a todos los bogotanos. Voy a continuar ejecutando la mayor inversión social, la mayor inversión de reactivación económica, ambiental y de movilidad limpia y sostenible, basada en una red de metro para todos los bogotanos. Defenderé hasta el último minuto a las mayorías bogotanas de las ambiciones politiqueras y corruptas de quienes han perdido, reiterada y merecidamente, en las urnas. Bogotá y el POD Bogotá reverdece, se respetan.